Es mi blog, no hay stop rap en forma de hardcore Mi voz representa al barrio y el barrio soy yo Es mi blog, no hay stop rap en forma de hardcore Mi voz representa al barrio y el barrio soy yo Es mi blog, no hay stop rap en forma de hardcore Mi voz representa al barrio y el barrio soy yo Es mi blog, no hay stop rap en forma de hardcore Mi voz representa al barrio y el barrio soy yo El barrio soy yo Rimas, más estilo, movidas bien hechas en cada ritmo Somos los mismos, perro, quita el hocico Este es mi sitio, lo tengo claro Solo escribo lo que me sale en el nabo Es mi blog y hablo donde y cuando sea Mi copy es el cabrón que cuando pasas te mea Grabo en mi que hoy descargo flow que noquea Los raperos analfabetos me gabrean Esto es rap real, crean o no crean Rap en forma de hardcore por mi pueblo Represento lo que sale de mi imaginación Me asuda lo que digan, cojo y les mato Hago letras y copias, copian de mis putos tolacos Mi alma sucia, mi corazón vacío Con mierda en el cuerpo desde que era puto tío Piso fuerte no me hundo, yo le fundo De ese fondo más profundo yo disparo Mis lemas prima no te salen tan barato Patoyaco yo les mato, hago hardcore Dejemos la imaginación suelta Ya no quiero verte mal la cara Mi mujer es el me veas, el estilo de la calle Y a ti quien te representa Tío el micrófono y el escenario revienta Soy el huracán y después la tormenta Y voy a estar tan lerta Voy a darle y a reventar como un cometa Por ahí comen tantos lacros Comero vuestra propia mierda Mi voz, el barrio representa Amo mi soledad, lo hago con frialdad Lo espero a recibir, hay que dar y dar Ya estuve mucho tiempo encerrado en el bar Madrid la capital Vive sin descansar Drogas, putas, policías, joyas, delincuencia Niños, hijos, coches de lujo y poco más Hipócritas abundan Soy amigos de vagabundo y de la lluvia En la calle también se estudia Aquí lo tiene chungo Tu vida está turbia Tu vida está turbia Es mi blog No hay stop Rap en forma de hardcore Mi voz representa el barrio Y el barrio soy yo Es mi blog No hay stop Rap en forma de hardcore Mi voz representa el barrio Y el barrio soy yo Es mi blog No hay stop Rap en forma de hardcore Mi voz representa el barrio Y el barrio soy yo Es mi blog No hay stop Rap en forma de hardcore Mi voz representa el barrio Y el barrio soy yo El barrio soy yo Ok SMBH con RJ Pa' que te lo comas puto Te lo comas puto No hay stop Gracias.